¡Oye! Oye, vaya torero tienes en casa. Ah, sí, 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 sí. Estamos intentando que la afición no decaiga y nada, pues enseñarles a los niños lo que es la tauromaquia y que la quieran también, como lo queremos nuestros padres. Oye, pero ¿y ese capote? Ah, ese capote tiene ya unos cuantos años de historia. Sí, nosotros es que en casa somos muy taurinos. Hace unos años que los vendían por aquí, por los chiringuitos de por aquí y el niño quería un capote y, bueno, ya ves que hay varios niños que van con capotes también, así que sí, sí. Es que el pequeño lo tengo de recortador y el mayor de torero. ¡Ole! Antonio, ¿no te da ningún miedo el toro? No. ¿Cuántos años tienes? Siete. Bueno, ¿y qué estás haciendo exactamente? Pues torear al toro. ¿Y esto que tienes aquí qué es y para qué sirve? Es un capote y sirve para torear al toro. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Los niños te tienen un poco de miedo o nada? Nada, la verdad que son valientes. En Huesca son valientes. Muy valientes. Oye, ¿cuánto pesará esto? A ver, no mucho. La verdad es que rueda muy bien. Es de... O sea, su material, los cuernos por ejemplo son raros, pero su material la verdad que es muy ligero. Y con la rueda la verdad que todo ayuda. Lo peor es dentro de la plaza que hay arena, que no es asfalto y eso sí que nos cuesta un poquillo más. ¿Cuánto rato dura este encierro infantil? Pues a ver, lo que los niños quieren. La verdad que si fuera por ellos estaríamos tres o cuatro horas. Pero es cierto que, a ver, pues nosotros nos tenemos que ir ahora que tenemos otro, o sea, en otro sitio y vamos, estamos una orilla o así aproximadamente. ¿Y en total cuántos toros lleváis? Pues hoy hemos traído cinco. En la ganadería de Ruedo Bravo tenemos ocho, pero esta vez hemos traído cinco solo. ¡Olé! Pero qué bien se lo pasan los pequeños de la casa. Sí, muy bien. Esto es un encanto. Claro que sí. Oye, ¿venís todos los años? Sí, sí, todos. No faltamos ninguno. Además, estos encierros infantiles se hacen varias veces a lo largo de las fiestas. ¿Faltáis alguno? No, no, no. Y soy tía, eh, que son sobrinos, pero no faltamos ninguno. Claro que sí. Pero ¿y cómo aguantan? ¿Cómo corren? Sí, tiene más fortaleza que nosotros, pero segurísimo. ¡Ojo que viene, eh! La primera vez que la pequeña de la casa corre. Sí, hasta ahora había venido en carro, pero este año ya ha corrido ya sola. ¿Le ha dado miedo? ¿Te han dado miedo los toros? Hola. ¡Hola! ¿Te han dado miedo los toros? No, dice que no. ¿Qué dice el padre? ¿Le ha dado miedo? Muy valiente, sí. Aquí tenemos a Manso, que en este caso miedo no le tienen. La verdad es que no. Les gusta mucho. Siempre están con él y porque, como su nombre bien dice, pues se piensa que no hace nada. Pero alguna vez, algún susto hemos tenido con él. Oye, ¿qué tal ha sido este encierro? La verdad es que corto por ver disfrutar a los chavales, pero se hace largo porque hay mucha gente. Es complicado correr y hay que ir con mucho cuidado porque son cuernos de verdad y hacen daño. Otra cosa que no falta son las fotografías. Sí, señora. Aquí de recuerdo para siempre. Vaya actividad buena. Sí. Además tienen muy poca los niños y es una manera de que hagan algo distinto. ¿Qué tal se lo están pasando? Muy bien. Dándolo todo, ya ves la voz que llevamos. Mira, mira, estos valientes como llaman al toro. ¿Qué estáis haciendo con el periódico? Hacer ruido. ¿Para qué? Para que venga el toro aquí. Oye, pero estáis aquí escondidos. ¿Os da miedo? No mucho. ¿Os lo estáis pasando como de bien? Pues muy bien. Cuando acaba el encierro en este grupo sigue el toro. Sí, bueno, alargamos un poco más la faena y mientras los papás tomamos vermú, pues los niños juegan con su toro y alargan un poco la faena. Oye, ¿cómo se llama? Pues la verdad que no tiene nombre. Habrá que ponerle. Pues Lorenzo mismamente, ¿no? Por ejemplo. Oye, Lorenzo lleva ya tres años de vida. ¿Y con qué lo habéis hecho? Pues es un caballete, un caballete para sujetar mesas, con una rueda de una silla de ruedas que no se emplea y luego bueno, pues unos cuernos acoplados, la cabeza es un cojín para que no se hagan mal y forrado con cartón. ¿Cuánto tiempo os costó hacerlo? No, no te creas, está hecho en modo chapucero que decimos aquí y en una tarde estaba hecho. Gracias. 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 Gracias.